El próximo miércoles a las 7 de la noche los esperamos. Tenemos vía Skype al Pastor Kim Di Julio. Quien les bendiga, estamos agradecidos de estar con ustedes. Acompáñennos, no se pierdan porque este tema va a dar mucho que hablar y va a ser de mucha bendición para tu vida, tu familia y tu nación. El tema conversación, ¿qué dice la Biblia acerca del temor? No te lo puedes perder. No te lo puedes perder.